Como Wilfredo Rodríguez, más conocido como Pichi, fue identificada la persona ultimada bala a la mañana de este jueves en Pelaya Cesar. Según lo manifestado por la comunidad, Wilfredo Rodríguez, más conocido como Pichi, se encontraba a las afuera de su vivienda ubicada en el barrio Matavijao, cuando fue abordado por unos sujetos desconocidos y quienes sin mediar palabras le dispararon hasta cegarle la humanidad. Los asesinos, tras ejecutar su objetivo, huyeron del sitio en una motocicleta. En un video aficionado se puede percibir cómo los familiares del hoy fallecido se abalanzaron sobre el cuerpo de Wilfredo, quien agonizaba tendido en el suelo en medio de un charco de su propia sangre. Las autoridades correspondientes llegaron al lugar para adelantar las investigaciones de los móviles y autores del crimen. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.